Entre copa y copa se acaba mi vida Canto un borracho, tu perdido amor Canto recuerdo de tránsito, de tránsito, no cuesta lágrima es una traición Traigo pelante en la cerebra, que yo mi casa De fiel padre y madre, por seguirte a ti Solo es mi culpa, ni la desgracia, ni el cielo, ni nadie se afeaga de mi Traigo pelas en el alma, que no las mata y cor En cambio y así me matan, que entre mal borracho estoy Quiero decir que así me maten Con una traición igual Para cuando te desmoraches y sepas lo que es llorar No más por quererte deje yo mi casa Deje padre y madre, por seguirte a ti Que negros recuerdos me trae su dentro Como cuestan lágrimas una traición En cambio y así me matan, que entre mal borracho Que la tiemblaлось yo mi casa Quiera dios que así te paguen Con una traición igual En cambio y así te paguen Pa' cuando te borraches, sepas lo que es llorar Cuando te emborraches y sepas que él llorará No volveré Daniel No volveré Vean Ponte aquí Ponte aquí Grabar, grabar todos Alzo mi memoria y voy por una caguama No volveré Ponte aquí . . Con mis amores y de mi felicidad En media hora En media hora Me recuerda En mi tiempo 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 En mi tiempo